... Todavía no culminaban los restauradores sus quehaceres cuando el Coronel Campillo sufrió nuevas y penosas heridas de guerra. Es muy evidente que no es casual. Tiene golpes en diferentes direcciones, que es como si lo hubieran agredido en diferentes momentos. Estuvimos casi al pie de cuatro meses y todavía la labor no había sido concluida. Esta restauración forma parte también de la educación cívica de la sociedad que implica el conocimiento y el respeto a la obra restauradora de individuos que día a día y bajo condiciones incluso difíciles se dedican a recuperar aquellos monumentos que de una u otra forma son imprescindibles para la memoria histórica de Cienfuegos. Juan José López del Campillo y de Wolf nació en Cienfuegos el 22 de abril de 1872. A los 23 años, en 1895, se trasladó a Oriente para incorporarse a la gesta necesaria. Fue herido en combate, formó parte de la tropa invasora de Maceo y alcanzó el grado de coronel. Terminada la guerra, regresó a Cienfuegos, donde ocupó diferentes cargos. Murió el 23 de marzo de 1910. Años más tarde, una comisión pro parque Campillo encargó al artista Mateo Torriente Béquer la ejecución del busto del coronel Mambí, esculpido en piedra caliza y de velado, en coincidencia con el aniversario fundacional de la ciudad, el 22 de abril de 1949, según consigna la tarja como ofrenda de sus compañeros de armas. Campillo es una de las piezas que sale dentro del periodo de emplazamiento de busto, o sea, llamado periodo clásico de Mateo Torriente. No tiene que ver con el periodo de emplazamiento en salas, no había un periodo de emplazamiento en calles, como ya está habiendo, o sea, fue un rompimiento que hizo en este periodo para poder exponer toda una serie de bustos que le pidieron en escuelas, en plazas, en parques, en paseos, y de esta manera Campillo viene siendo una de las, no la primera, pero sí de las primeras piezas, por el tipo de tratamiento que tiene, es un tratamiento más pobre, sin menos, con menos vuelo, más, o sea, más, más, más cerrado, sin, sin tanto movimiento en el cuerpo, precisamente por el lugar donde va a quedar la pieza y con el material que está confeccionando para cuidarlo precisamente de la erosión del tiempo. Estaba en un estado de abandono total, con manchas, ennegrecimiento aquí, hay mucha polución, la acción también del mar, de las sales, y sobre todo la acción al profesor del hombre, es decir, aquí juegan pelotas y estaba con muchos faltantes en el rostro, que eso fue lo que llamó la atención de la comunidad, o específicamente del que llegó a nosotros para que trabajáramos en él. Y la restauración anterior se había hecho a base de cemento, como si fuera un Mateo para exponer en salón. Tuvimos que levantar toda la restauración a base de cemento que se había hecho. Entonces, logramos concebir toda una fórmula para lograr acercarnos a la caliza lo más posible, que es el material con que se construyó la pieza, y que tuve que hacer, remitirme a la obra, a la pieza de Mateo, lo poco que se podía ver en cuanto a rasgos generales y en cuanto a los rasgos más particulares, como no teníamos imágenes y esa información visual más cercana, tratamos de acoger la imagen real de Campey, o sea, como en ojos, boca, nariz, y demás. Por eso es que la comunidad debe conocer la importancia de esa restauración, cuidarla y preservarla. Así, por lo tanto, la restauración actualmente no solamente es de patrimonio, la restauración también es de todos aquellos implicados y de aquellos actores sociales imprescindibles que requieren de rehabilitar un entorno para el bien de esa comunidad y de la población donde se disfruta. A dono con las concepciones urbanísticas del pasado siglo para proporcionar bienestar moral y físico a sus ciudadanos y con el valor patriótico añadido de preservar la memoria histórica de quien fuera genuino representante de la juventud revolucionaria de su tiempo, el Centro de Veteranos de Cienfuegos soñó para Campillo un parque en la zona de Punta Gorda en terreno cedido por su propietaria a la municipalidad. Pero del homenaje no trascendió sino aquella primera acción concreta, o sea, el emplazamiento del busto. 62 años después, lo que sería el Parque Coronel Campillo no se preserva hoy como espacio para el descanso y el intercambio social. Es un área de circulación peatonal aprovechada para el pastoreo y la práctica de deportes informales. Es importante tanto para el pueblo de Cienfuegos como para todas las personas que viven en la zona poder tener primero una atención con este monumento y además que comunales asuma su responsabilidad con el parque que se debe construir en este lugar que está diseñado hace ya bastante tiempo. Así se evita por ejemplo todas las situaciones que hay aquí de desperdicios públicos, de tratamiento incorrecto al medio ambiente, de agresión a monumentos restaurados porque la conservación del patrimonio no es solamente la restauración, también es su protección contra actos delictivos, contra conductas sociales incorrectas, con la utilización por las escuelas, los CDR, las federaciones y las organizaciones de masa del trabajo de protección al monumento. Si logramos eso, entonces nuestra política andará por mejores caminos. En efecto, así será. Jan Zulier García, Notisur.